Para empezar e ir generando algunos de los cambios, vamos a estar contando siempre al inicio, por esta hora 9 y cuarto, como una especie de editorial tratando de definirnos un poco lo que hacemos desde Avemus, lo que queremos hacer y lo que vamos a seguir haciendo. Y que cuando hablamos de transformación digital de los museos y las instituciones, ¿a qué nos referimos? O sea, esta sección va a ser como una sección fija. Luego de la apertura nos vamos a meter a hablar un poco, continuando ahora, como decía Jona de las redes sociales y la gente de esta específica de TripAdvisor, pero de ver que como por ejemplo tenemos un público que sin tener que poner un pie en el interior de un museo, lo termina descubriendo a través de referencias, a través de aplicaciones, como estábamos viendo, porque planifica un viaje para conocer ese museo, o porque va a ser un viaje y se fija a ver qué museos hay en esa ciudad como para conocer en ese próximo destino, o que solo experimentan el museo a través de los contenidos online que hay. Y por otro lado, están las personas por las cuales el museo nunca estuvo ni siquiera como pensamiento en su cabeza. Y que la verdad estos son los que en el mundo, no hablamos solo de Bahía, son muchos más que los que lo visitan el museo de manera física o que están pensando en el museo. Por eso también la intención original del programa, de tener un programa de radio en una radio comercial, o sea, en una radio convencional, no como podía ser originalmente la radio de la universidad, que era de donde surgió este grupo y este proyecto, para ver qué pasa también con esa gente que está escuchando la radio o atraer otros públicos de esos que ni piensan en un museo. Y a la vez, ¿qué pasa entonces cuando esas personas, en este caso, escuchan la radio, visitan la web, o ven los tweets de ese museo, o las publicaciones en Facebook, de Instagram, abren una aplicación, si es que la tuvieran, que ahí se le está permitiendo al museo entrar en la casa de uno. Y entonces es ahí donde me pregunto si hay una cierta universalidad de esta experiencia, si somos conscientes desde los museos de las formas en que ese medio ambiente influye en nuestro lugar de trabajo. O sea, me estoy posicionando en este caso, como nosotros sabemos, retransmitiendo lo que pasa en los museos y esto de hablar siempre del nuevo paradigma de los museos. Y si estamos dispuestos a probar cosas diferentes en ese trabajo. O sea, ¿cómo es esa cultura del trabajo del museo? ¿Cuánto contribuye a una nueva manera de atraer público? Es decir, vamos a meternos más todavía en esto de Internet. Hace tres décadas, el espacio vital del hombre se amplió, que es cuando nace Internet y nace el mundo online. Ahora seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos hace 30 años cuando no existía Internet. Trabajamos, comemos, compartimos cosas, nos enamoramos, todo. Pero ya no las hacemos igual. Porque Internet y las nuevas tecnologías, lo que cambiaron, fue todo, casi todo. Internet es el invento, y no lo vengo a descubrir yo, más extendidamente útil de la historia de la humanidad y el que más rápido se adoptó a nivel global. Y entre los muchos cambios, la tecnología lo que cambió fue el concepto de tiempo y espacio. ¿Cómo cambió el concepto de espacio? Me dirán ustedes. Y bueno, Internet hizo desaparecer las distancias. ¿Cómo cambió lo de tiempo? Y hoy la velocidad tiene un nombre bien específico que es el de lo instantáneo. Lo esfímero es la norma en estos tiempos digitales. Snapchat, una red social, una de las redes sociales que Navemus no utilizamos y que más de una ocasión evaluamos o hablamos y siempre postergamos si la usamos o no la usamos. El año pasado, de hecho, cuando cerramos el programa desde el Zoom del Museo de Arte Contemporáneo, hablamos con la responsable de comunicación de Casa Bayó, en Barcelona, que ellos sí trabajan con Snapchat y son como referencia en instituciones culturales en el uso de Snapchat. Y nos decía, bueno, eso, que Snapchat, vuelvo, es una metáfora de la nueva era donde todo va deprisa, donde poco deja huella y en el que las personas estamos aprendiendo a vivir en un nuevo mundo, que es un mix del online y el offline. Ya no vivimos solo en el mundo físico y a veces nos conectamos, ya está todo muy mezclado. Hay un valor real en compartir momentos que no viven para siempre. Eso dice Evan Spiegel, que es el fundador de Snapchat, justamente. Snapchat es esta aplicación que los mensajes se eliminan al poco tiempo de haber sido recibidos. Y bueno, y estos cambios, obviamente que están afectando cómo vivimos y el tipo de sociedad que estamos construyendo. A ver, el celular lo vemos unas 230 veces al día. Si no más. Si no más. Revisamos las aplicaciones de mensajería, Telegram, WhatsApp, no sé, la que quieran, una media de 30 veces al día. El muro de Facebook, 15 veces al día. O sea, por poner algunos números, ¿eh? Es decir, entonces, el celular es hoy nuestra conexión con el mundo y todo es instantáneo y las distancias no existen, lo que estaba diciendo. Estamos asumiendo, creo, que eso sí está claro, que el cambio tecnológico ya ocurrió. El cambio ya está. Eso ya pasó. Ahora lo que toca es asumir el cambio en las personas. Que son cambios profundos e interesantes de paradigma. Y qué pasa para volcar esto un poco en las instituciones. Que las instituciones están focalizando su energía y su discurso, hablo en términos generales siempre, en los avances tecnológicos, pero van dejando a un segundo plano a las personas. Saltar al mundo digital, al mundo de las máquinas, de la inteligencia artificial, de los bots, que publican solos, digamos, que se los programa para que hagan publicaciones solos, sin antes haber invertido en las personas, es un error que difícilmente luego dé resultados positivos. El orden debería ser bien claro. Primero las personas, después la tecnología. Poner un orden a esa innovación. Por eso, la pregunta clave, que cuando desde Habemus decimos siempre, o nos pregunten, y qué sabemos, programa de radio, y qué más es Habemus, que es transformación digital. ¿Y qué es la transformación digital? No, pero esas pantallas táctiles para tocar acá, y hologramas de acá y de allá. No, no, no. Nosotros, además de hablar de transformación digital en los museos, tenemos que hablar de transformación de las personas en los museos, que trabajan en los museos y que dirigen a los museos. Lo que hay que trabajar, claramente, es en abrir la mente para asumir ese fin de la revolución industrial como filosófica y cultural y dar esta bienvenida que ya está instalada, como decía antes, a lo digital. Donde el talento y la creatividad y la innovación, que serían esos parabemus, y bueno, en términos generales, como los pilares donde tratamos de acomodar nuestro proyecto, estén bien presentes y pensar en eso, que no hay tecnología sino hay cabezas detrás pensando en todo esto. Cuando asumamos que la creatividad es humana, ahí vamos a estar más tranquilos y vamos a valorar más el proceso de trabajo en esta transformación y el trabajo en las instituciones. Y si nos metemos un poco más todavía en los aspectos de esta transformación y más claramente de lo que queremos hablar desde Habemus, retomo lo que decíamos hace un rato, lo que decía hace un rato cuando hablaba de la cantidad de veces que vemos el celular, el Facebook, el WhatsApp y lo que fuera que estamos constantemente yendo al teléfono, para pensar qué es todo esto y arranco con una frase de Brian Solis que es qué es o qué son las redes sociales. son toda herramienta o servicio que usa internet para facilitar conversaciones. Entonces, si los museos llegan a formular una estrategia en redes sociales, su única meta suele ser, insisto, seguimos hablando en generar, aumentar el número de visitantes. Oh, mirá, tenemos no sé cuántos que venían, mirá todos los me gustas que tengo, cuántas veces me los compartió este, mirá todas las visitas que yo voy teniendo, la cantidad de fans o seguidores o lo que fuera. Pero la meta del trabajo en las redes sociales no debería ser o no debe ser solo traer el público al museo sino llevar el museo al público. Esta frase que tanto por ahí hablamos en redes sociales, quienes son activos en redes sociales que por ahí con esa gente que no ve de, ay, lo desvirtualicé y me junté y ahora conozco a tal, o sea, se debería tratar no solo de desvirtualizar a la audiencia que tenemos en redes sociales sino también de virtualizar el museo para las redes sociales. El museo y las redes sociales se parecen muchísimo más de lo que se piensa. El museo es un limbo donde conviven obras de arte, objetos, relatos procedentes de mundos muy diversos como sucede con las voces que se encuentran en las redes. porque en las redes sociales ya no quedan espectadores, todos queremos ser actores, dice una de las máximas de estas tesis, 95 tesis de Guillermo Solana que ya tenemos una acción y luego vamos a estar escuchando el tema que justamente hace referencia a esa y que verdaderamente tiene que ver todos quieren participar y también hablamos de co-creación de los museos y para quienes se quejan porque también solemos escuchar de lo banal que es o twitter que es puro discusión y facebook que no que el que está en facebook como queriendo hacer esa separación cuando no la hay uno es uno en las redes y fuera de las redes lo que hay lo que hay que explicar es la primera función de las palabras que no es la información sino que es el contacto o sea si la charla luego sigue y bueno vamos avanzando no sé charlas que se pueden dar uno viste el debate de anoche viste no sé qué y bueno y luego va a ir llegando el contenido es como una manera de empezar sucede en las redes lo que dijo McLuhan con el teléfono y la tv lo que se envía no es tanto el mensaje como el propio emisor el encuentro entonces entre museo y redes debería combinar ambos factores emisión engagement no tengo la traducción siempre digo engagement no sé cuál sería una traducción de esa palabra compromiso como generar compromiso y demás difusión y conversación es decir es todo eso porque el problema de las redes sociales no es tanto el exceso de información que también solemos escuchar ahora hay mucho y se pierde lo mío ahí no no el problema es la escasez de contenido auténtico y original ahí está el punto donde muchos usuarios buscan contenidos interesantes y no todo queda resumido a la simple conversación esto también es es válido tener presento este que no todo es conversación los museos pueden aportar contenido de valor que es el que tienen porque es con el que trabajan a diario a las redes sociales y las redes sociales le van a aportar a los museos interacción que es lo que estaría necesitando ese museo porque si tenemos a ver ese contenido del museo compartido modificado por alguien que está en las redes sociales reinterpretado y a la vez conversado por los usuarios tenemos todo o sea que más podemos pedir que más co-creación pretendemos de un museo que esa el público y acá voy con otra de las de los enunciados en esta tesis de Guillermo Solana es el público no son solo los visitantes el público es todo aquello que habla del museo eso de la 95 tesis también y lo engancho con otra de Andrea Huysen que dice los museos son de los pocos lugares en un mundo hipermediatizado que ofrecen experiencias auténticas basadas en objetos reales las redes para terminar para ir cerrando y que no que no se haga muy largo lo que nos pueden llegar a a llenar también son esos espacios que faltan hablando de los museos los espacios que faltan entre esos museos tradicionales y este mundo del siglo XXI o sea son esas plataformas para que el público vea que los museos pueden y son diversión que son una opción más en esta oferta de entretenimiento que tenemos los museos voy con una cita de Stephen Well un museólogo norteamericano que dice los museos hoy son espacio de encuentro y debate pero también de educación no formal y de esparcimiento los más exitosos son aquellos que pasaron de ser museos sobre cosas a ser museos para personas esta es una nosotros tenemos hecho un flyer una imagen no me acuerdo en que situación en el museo del puerto o en el ferroguay donde tenemos esa frase de este museólogo Stephen Well porque no nada ya no ya hay algo que si bien está claro en muchos museos todavía sigue pasando que no está bueno que los museos presenten sus colecciones las exhiban y se quedan esperando pasivamente que los visitantes vengan porque sí en un entorno de redes sociales y comunicación instantánea los museos tienen que proponer estrategias atractivas de inserción en la comunidad de mostrar capacidad de respuesta a los problemas sociales a crear comunidad y a convertirse en lugares de debate de esta manera bueno nada en todo esto y mucho más que seguiremos hablando en los próximos programas es que trabajamos desde Habemus desde este programa desde la web de las charlas que vamos a dar cuando nos invitan del asesoramiento que podemos llegar a brindar a aquellas instituciones con las herramientas que nosotros trabajamos para poder adecuar a esos museos a este siglo XXI que como decía ya el cambio ya llegó el tema es ver cómo lo afrontamos y qué cabeza ponemos a eso para tenerlo bueno hasta acá llego ya hablé demasiado vamos a escuchar un poco más de música y seguimos con Habemus no por 93.9 Urbana 21 23 21 23 23